En otras cosas, el gran pianista Antonio Castillo de la Gala nos habla de sus anécdotas junto a grandes artistas, entre ellos el talentoso Luis Miguel, que creo que se aventaron un tomo juntos, amigo. Ay, yo creo que dos o tres. Hola a todos, hoy me encuentro con Antonio Castillo de la Gala, quien es el único pianista mexicano que ha tenido la oportunidad de tocar en lugares súper exclusivos de Los Ángeles, California. Me contabas que has tenido la oportunidad de tocar ante celebridades como Elizabeth Taylor, Luis Miguel, Sophia Loren. ¿Cómo ha sido esa experiencia? He tenido la fortuna de tocar en hoteles de mucha categoría, de mucho lujo aquí en Los Ángeles. Ahorita estoy en el Hotel Península aquí en Beverly Hills, anteriormente estaba en el Hotel Bel Air. Antonio nos habla de sus anécdotas junto al talentoso cantante mexicano Luis Miguel. Me ha invitado a sus conciertos en Las Vegas, he estado ahí en primera fila, ya ha cantado conmigo, ha sido en privado varias veces, es una experiencia muy bonita, es muy amable y muy atento con sus comentarios. También ha tocado su piano en fiestas privadas de la realeza. Príncipe Edward de Inglaterra, una fiesta privada también muy bonita, para la princesa de Yugoslavia, para los reyes de Suecia, en fin, muchas gente muy interesantes. Reportando para en vivo, Diana Hernández. Bueno, ya están dando clasescitas de piano y toda la cosa, ¿no? Ay, amigo, si fueras maestro de algo... Bueno, no le cobro nada, le doy beca.